De aquel 1 de octubre de 2015, la vida no volvió a ser la misma para todos los sobrevivientes. Muchas familias tuvieron que pedir posada con familiares y amigos, otras pidieron dinero prestado para alquilar un pequeño espacio para vivir. Otros, por el contrario, decidieron desafiar a la muerte retornando a sus hogares a pesar de la advertencia, ya que la necesidad de alguna manera los obligó. El río ha ido socavando esta área que antes era un camino que comunicaba precisamente con esta iglesia que está a un costado. Sin embargo, al día de hoy, esto es prácticamente un basurero, un área fantasma, en donde a causa de aquel alud muchas familias tuvieron que retirarse. Sin embargo, la necesidad de muchas personas los ha obligado a tener que vivir bajo estas condiciones de riesgo. Bien, da miedo, ponganle aquí la pura necesidad, estamos aquí viviendo, pues va. Y le pido a Dios y a la Virgencita de Guadalupe que ella nos ilumine mucho, va, y que todo nos salga bien, que nos salgan bonitas las casas de allá arriba. Yo lo que le pido mucho a Dios y nos da miedo, pues, ¿qué podemos hacer si no hay pistas para el alquiler? Ni modo, hay que ser de frente aquí donde estamos todavía. Autoridades municipales de Santa Catarina Pinula han dado a conocer que a pesar de las notificaciones, estas familias se niegan a dejar sus hogares, aun cuando el riesgo aumenta en época de lluvia. Desde que sucedió el desastre en el Cambray, pues, se contactó con las familias que viven en esa área, en la zona cera como es conocida, y se les explicó del riesgo que ellos corrían de estar allí. Pero realmente se platicó con las autoridades correspondientes para poder dar un aviso a ellos para que desalojaran el área, pero desafortunadamente esto no se puede hacer legalmente. Y ellos, pues, saben que corren riesgo, pero hasta la fecha aún continúan en sus residencias. ¿Aproximadamente cuántas personas viven aquí? Según tengo entendido, hasta el momento son tres a cuatro familias las que están aún allá abajo. Conred, por su parte, indicó que desde hace más de una década se hicieron notificaciones del riesgo que representaba habitar el área. Sin embargo, a la fecha no es posible retirar a estas personas, pues, a pesar de la vulnerabilidad, sigue siendo propiedad privada. En este sector, incluso desde el año de 1998, cuando el huracán Mitch, o la tormenta Mitch, pues, afectaba todo el área de la región centroamericana y Guatemala también, desde ese entonces ya existían pequeños derrumbes o deslizamientos en este sector. Luego, en el 2001, tomando en cuenta la condición que se presentó, se realizó una serie de evaluaciones en ese sector, y se recomendó con el acuerdo 179-2001 declarar en alto riesgo los sectores que son afluentes del lago de Amatitlán. Hablamos de río Pinula, por ejemplo, otros tipos de afluentes como el río Villalobos, del área de Misco también, e incluso el río Michatoya está incluido dentro de esa declaratoria de alto riesgo. Lo que busca es eso, recomendar no habitar, declarar alto riesgo en esos lugares para evitar que personas se concentren en esos puntos que sabemos que puede existir o pueden registrarse en movimientos de heladera, tal como ocurrió hace dos años en el sector del Cambray.